hola mis chicas bienvenidas una vez más el día de hoy vamos a ir a comprar vamos a ir a hacer las compras navideñas yo no sé si vamos a encontrar algo pero yo sé que estamos tarde hoy es lunes 29 de noviembre siempre he dicho que quería comprarlo antes pero apenas estamos yendo y tenemos que ir hoy porque no tenemos pino no tenemos nada el pino del año pasado valerroña lo tiramos plebes porque pues porque nos estorba y ahí vamos a comprar otra vez un nuevo pino este año yo no sé si es que vamos a encontrar a changuito porque si encontremos porque yo le quiero poner el pino a la lía y también voy a comprar unas decoraciones para la casa lía lía por esta lía trae trae sus dientes están saliendo sus dientes y han dado grace todo el día vamos sí bueno vámonos pues ay qué linda qué es eso hay mucha decoración o sea hay mucha pero miren qué bonito mande de carros y los que dice que quiere decorar su árbol de carros pero en realidad no hay mucho miren miren está todo solo los carritos están bonitos me estaba buscando una mira qué bonitos miren estos qué bonitos el día viene emocionada o de una hamburguesa mira está bonita ya conseguimos qué es eso la vaca la vaca la vaca ah porque el Oscar dice que miren ya encontró la vaca le digo y qué tal si decoramos el árbol de la granja del semón por ahí mira un gallo ahí está miren ahí está un gallo pero no el gallo no así no otro año tengo ando buscando una de estas pero que tenga la letra L la L en agua y la Y a ver si la encuentro pero ya salimos de Michael's la verdad es que casi no había nada 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 pensé que iba a haber más cosas pero no está muy vacía la tienda yo pienso que ya o sea ya ya se las llevaron las cosas pero yo digo que también tiene que ver mucho lo que está pasando lo que pasa que en el puerto de Long Beach están atorados un montón de están atorados mucho como mucha mercancía no la sacan entonces no sé si sea eso o de plano es que ya la gente decidió poner sus cosas desde mucho antes porque pues todavía ahorita bueno y ahorita ya es tarde yo creo una semana antes una semana atrás a lo mejor si había más cosas pero ahorita no oigan les quiero preguntar si nada más es la Lía miren la Lía cuando la voy a subir a la carrera pero es un llanto plebes chille y chille y cuando la voy a subir otra vez a su silla aquí es un cosa esta donde va otro llanto se avienta pero es un llanto como si la pellizcaran como si le hicieran algo no le gusta pero ya va muy cómoda déjenme que se las enseñe ya va muy cómoda porque ya le dimos una galleta ¿verdad? bueno vamos a ir a otra tienda a ver si encontramos algo buenos días plebes ¿cómo están? oigan hoy no sé si me quité las lagañas o no hoy es martes hoy es martes hoy nos vamos a ir a tomar unas fotos para navidad las fotos navideñas también me voy a tomar una foto porque ya va a ser mi cumpleaños hoy es 30 plebes hoy es 30 el día 4 de diciembre es mi cumpleaños todavía ni sé que qué voy a hacer la verdad no sé qué voy a hacer pero quizá una reunioncita así mitotera chiquitita seguramente eso será ya ven que yo les había dicho que tenía ganas de no sé traer unos guitarreros y todo pero ay no sé plebes no creo yo creo que mejor una reunioncita así chiquita mitotera creo que es lo que más se me acomoda en este momento plebes son las miren me levanté desde las 5.40 que la lía se despertó el día de hoy ya no me pude dormir y ahorita van a ser las 8 de la mañana y voy a ir a Target porque encargué unas medias para la niña me hacían faltan las medias porque las últimas necesito unas medias blancas y las últimas que ella tenía me las trozó en su cumpleaños me las trozó así que tuve que encargarle unas nuevas miren cómo amaneció miren qué feo amaneció horrible a mí no me gusta manejar estando así con tanta neblina pero tengo que ir y lo malo voy a ir a Target lo malo es que la Target a la que voy a ir está tengo que agarrar Freeway anyways y aparte debo comprar leche a la niña porque ya le estamos dando leche de vaquita pero se nos acabó se nos acabó anoche y en la madrugada se levanta y le doy agua y si se queda quieta con agua ya no le doy pero anoche en la madrugada no se quedó quieta entonces le tuve que dar la lechita y nomás había bien poquitita ay gracias a Dios que tenía sueño y se volvió a dormir bien rapidito así que sí como que quiso quejarse tantito pero entonces tengo que comprarle esa leche le estoy comprando una que se llama bueno ahorita se las voy a mostrar pero plebes esta es casa la leche ya ven que la última vez yo les dije plebes no hay ya no le doy simila pues le estaba dando de ay que bonita le estaba dando de polvo pues pero ya no pero esa que le estoy dando que es orgánica y la chingada pues tampoco está bien escasa escasísima la mendiga yo no sé que está sucediendo entonces pues sí a eso tengo que ir a target y voy a ver si encuentro la cita la tenemos hasta las tres y media entonces nos tenemos que ir como a eso de las dos más o menos de aquí de la casa porque si está medio retiradito está como una hora la muchacha vive vive más o menos vive para allá para donde vive Larry Hernández la otra vez nos encontramos su casa pues ya ven que les dije es la misma muchacha que nos tomó las fotos para el cumpleaños de la lía y sin querer le digo ay esta casa se parece a la de Larry Hernández y se los cae ay vive Larry Hernández porque el miro estaba el camión entonces tenemos que ir para allá y nada plebes tengo un chingo de hambre tengo hambre se me toco un huevo estrellado con tortillas sí pero ahorita no puedo bueno y ya me voy bueno no el carro todavía no está caliente ya casi ya casi ustedes esperan yo es como que religiosamente tengo que esperar a que el carro se caliente que tiene que ser así pero hay personas que no se esperan antes cuando recién yo empecé a manejar me valía roña como no eran mis carros eran los de la casa me valía y papi tienes que esperar a que se caliente tienes que esperar a que se caliente pero como yo iba bien apurada yo no esperaba a que se calentara nada y ya después dije no no voy a hacer que se me desviere el carro que le pase algo ah y me voy a peinar nada más que miren anoche me bañé este me dejé el cabello que se me secara así y pues se me hace chino y ahorita me pasé la Dyson nada más como el cepillo a que se alisara un poquitito mira se ve seco pero no está seco que se alisara un poquitito y ya por encima me voy a hacer unos chinitos y así nada más le ves con decirles que no tengo ni siquiera tengo una idea de lo que me voy a poner yo no sé por qué soy así yo no sé por qué soy así siempre todo último momento o sea no me gusta hacer así pero siempre termino siendo así ayer ah pues ya ven que ayer también desde ayer les empecé el vlog les quería enseñar las compras de Christmas y todo eso compramos varias cositas pero plebes qué día tan difícil qué día tan complicado a la lea le están saliendo los dientes y pobrecita llora mucho mucho tiene como tres días que ni ella se aguanta la ingrata y llora y llora y llora y ayer ya le miré que le va saliendo un dientito de aquí pero no hombre es un de verdad que para todas las mamás cuéntenme sus experiencias pero los días de dientes son días de locos en los que te quieres arrancar los pelos al menos para mí así es yo recuerdo que mi amiga Cristal me contaba no estoy bien loca estoy al punto de suicidio me quiero atar así ya estamos listos ya estamos listos para irnos ya van a ser son las tres van a ser las tres no me puse jaretes porque me los voy a poner hasta ya los traía puestos pero se me sale la bolita de atrás entonces para no andar ahí que si se me cae que si esto que si lo otro mejor me los voy a poner al ratito ya que estoy allá para la foto no les enseñé pero esto es lo que llevo es una blusita verdecita esto es de Shein un pantalón negro unas botas y de maquillaje nada más me puse así miren los ojos medio oscurones a ver que sale la Lía ya está ya está lista también ya nomás estamos esperando a su papá y nos vamos hola y tu pulsera tu pulsera esa es la pulsera que y tu pulsera donde está tu pulsera ahí la tienes ¿verdad? ya ya está lista la Lía ya llegamos ya llegamos miren qué bonito está todo está bien lindo todo el set up mira ya estamos listas oh my god tu mía es muy guapa ¿sí? woohoo miren chicas les voy a enseñar miren qué hermoso está todo súper bonito de verdad que tienen que venir con celeste a tomarse sus fotos bueno no creo que alcancen ya ¿verdad? pero si ustedes tienen una sesión de fotos o algo contáctenla todo está tan cute vean este bolito sabe bonito y nosotras estamos listas ready y dile mi amor ready si ay Lalia no dejo de llorar en todo el camino ojalá se porte bien en español no 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 entiendo ah ok estoy embarazada hablando porque oh no mi marido me hace divertir cuando hablo oh yeah oh yeah you told me the other day yeah he just laughs at me and I'm like woohoo hold on hold on and then picture little and then you can stay there Yoshi ok like right behind hold on hold on hold on opa hold on hold on hold on hold on hold on hold on woohoo 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 yo 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 do you want to scare momma ayo 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 let's try the piano oh oh let's see hold on cara te garrote fuite oh ok ok piano piano ok vas a sentar ahi cause she's still not walking at home no not yet yeah she might be scared she has a little horse at home and she loves it oh yeah she was smiling at me but I may got clothes she got it maybe yeah mira momma que chico oh siéntete wow ok ay 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 mira mira wow hello hello wow que es eso tocale tocale la vaca lola la vaca lola la vaca lola tiene cabeza y tiene cola wow wow a ver tú 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 a ver la vaca lola me voy a lavar los dientes chiqui 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 chau los dientes chiqui chiqui chau me voy a lavar los dientes chiqui chiqui chau chiqui 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 chiqu Perfecto, creo que ya está ¿Qué estás tocando mi amor? Oh, mis earrings ¿Las llevas del carro de un super? Sí ¿Dónde? No, 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 no ¿No? No sé, en esa noche No, en esa noche No sé, en esa noche No, 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 no ¿Lía? Ella te gusta la cara Ella está preparada Sí, sí Sí ¡Woohoo! ¡Woohoo! Plebes, estoy aquí. Voy a escoger el vestido porque cuando ustedes vayan la sesión También va incluido Cualquier vestido que ustedes quieran De aquí, miren, ella tiene todo un catálogo Tan, tan, tan extenso Vean, todo esto está lleno de vestidos Más vestidos, más vestidos Ey, y esto no es pagado, ¿eh? Es pagado por mí Porque luego le digan, ay no, es que mira Este me gusta como para mi cumpleaños Este me gusta mucho, no sé ustedes Pero son todos... ¿Te vas a poner ese? ¿Te vas a poner ese? Déjenme, le vamos a poner ese vestido Porque dice ella que le quiere tomar fotos con ese vestidito Entonces vamos, vamos a ponérselo Ya les estoy en el baño Pero les quería enseñar Este fue el vestido que agarré Creo que lo voy a hacer que... Vean, se puede ajustar Voy a hacer que lo haga lo más chiquitito de aquí Y se mira súper cute Ya mi cabello está a todos lados Pero creo que algo podemos resolver con él ¿No creen? A ver, algo así Algo así Mira Wow Ok, vamos para acá Vamos para acá Vamos, vamos para acá Vamos, vamos para acá ay plebes finalmente ya llegamos estamos en casa creo que está manchada la cámara ay no si tengo unas si tengo algunas imágenes se las voy a poner en el vídeo para que las miren no plebes esto es cansadísimo de verdad que tomarse fotos es bien bien cansado gracias a dios que la lía se durmió en el camino para acá pero cuando íbamos para allá plebes fue llanto 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 siempre mira me quiere bichar fue llanto siempre 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 pero bueno ya es que ya les les digo trae los dientes pero si gracias a dios se durmió de regreso y eso me dio tiempo a mí como para descansar tantito relajarme porque si no yo creo que yo iba a ponerme histérica es bien difícil pues díganme cuántas mamás como yo espero que esto pase ya rápido vea mamá si mira brasilote pero como traía saco plebes por eso me lo puse así bueno ya me voy a despedir nos vamos a despedir vale ya la luz está bien fea lo voy a poner para acá ya nos vamos a despedir porque ya es noche ya la voy a acostar mira ya le quita el chongo ya está lista en su outfit de dormir y nada yo creo que nosotros íbamos a alzar todo esto pero me voy a poner a sentarme y a ver la tele un rato y a relajarme porque está cabrón bye plebes chao chao